Cuando la mujer es guapa de esas placas trigueñitas Se ve muy sabrosa, pero se pone más buena Pero se pone maluca cuando están piponchas Yo no sé por qué se achatan, yo no sé por qué se achatan Si son más bonitas, si ellas quedan más hermosas Si ellas quedan más preciosas cuando están gorditas Rocío no baila Cuando está piponcha, Teresa no sale Porque está piponcha, a Paro le da pena Cuando está piponcha, y Rubiola llora Porque está piponcha, y Selena goza Cuando está piponcha, Mariela no pasea Porque está piponcha, y Oliva le da risa Cuando está piponcha, y Selena se asusta Porque está piponcha, y Selena no responde Cuando está piponcha, el eterno se ve llena Porque está piponcha, porque está piponcha Porque está piponcha, opa Venga pa' acá mi piponcha Esa risa que me da, esa risa que me da Cuando me encuentro con poncha Es todita colorada, con la cabeza agachada Y por poco está piponcha Y por poco está piponcha Yo no sé por qué se esconden Yo no sé por qué chachachan Si son más bonitas Si ellas quedan más hermosas Si ellas quedan más preciosas Cuando están gorditas Rocío no baila Cuando está piponcha Teresa no sale Porque está piponcha Paro le da pena Cuando está piponcha Y Rubiola llora Porque está piponcha Y Selena goza Cuando está piponcha Mariela no pasea Porque está piponcha Oliva le da risa Cuando está piponcha Elena se asusta Porque está piponcha Marina no responde Cuando está piponcha El eterno se ve llena Porque está piponcha Esta risa que me da Esta risa que me da Cuando me encuentro con concha Es todita colorada Con la cabeza agachada Y por poco está piponcha Yo no sé por qué se esconden Yo no sé por qué chachachan Si son más bonitas Si ellas quedan más hermosas Si ellas quedan más preciosas Cuando están gorditas Rocío no baila Cuando está piponcha Teresa no sale Porque está piponcha Paro le da pena Cuando está piponcha Y Rubiola llora Porque está piponcha Subtitulado por JAR desse